Cualquier opinión refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Yadira Carrillo revela la profesión que su esposo no pudo tener. La actriz Yadira Carrillo espera que los hechos declaren la inocencia de su esposo, Juan Collado, y muy pronto pueda salir de prisión. La actriz Yadira Carrillo, esposa del abogado Juan Collado, quien se encuentra en prisión en la Ciudad de México y enfrenta un proceso penal por presunta delincuencia organizada y recursos de procedencia ilícita, revela profesión que él no pudo llegar a tener y deseaba con el corazón. Yadira Carrillo, quien ha protagonizado telenovelas mexicanas como Barrera de Amor, asistió al reclusorio norte para visitar a su marido y ahí charló con varios medios de comunicación y les habló de la profesión que él no pudo llevar a cabo. Juan quería ser sacerdote ya que es muy católico y creyente, dijo Yadira y tiene conocimientos de ello porque él se lo confesó alguna vez. Yadira le cuenta al programa de televisión Despierta América que el abogado quiso tomar los votos para dedicarle su vida entera a Dios sobre el tema no habló más y prometió que otro día lo haría. Yadira se muestra con fe y espera que los hechos sean los que muy pronto declaren la inocencia de su esposo, quien enfrenta cargos por asociación ilícita y lavado de dinero. Juan fue detenido en julio pasado en Ciudad de México y hasta el momento se desconoce si será declarado culpable. En días pasados se informó en distintos portales de noticias que, en medio de su proceso penal, le fueron embargados 83 millones de dólares. Al parecer, los investigadores de Adorra pusieron atención a las cuentas de Collado luego de que este transfirió 10.5 millones de euros, 11.6 millones de dólares, de un banco de Adorra a un banco de Madrid, España, seis días antes que lo detuvieran en la Ciudad de México el pasado 9 de julio. No olvides suscribirte, activa la campanita para que estés enterado de todo lo que pasa con tus estrellas favoritas.